Música Y ahora vamos a bailar, ya danza el coyote sin parar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar Agarra sorpresa y a gozar Y esto es la lanza del coyote Con la cumbre, pero con gas Música Y ahora vamos a bailar, ya danza el coyote sin parar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar Agarra sorpresa y a gozar Y así se baila el paso del coyote Un paso para allá y otro para acá Y esto es la lanza del coyote Música Música Y ahora vamos a bailar, ya danza el coyote sin parar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar Agarra sorpresa y a gozar Música Música ¡Gracias!